son las casi las nueve de la mañana la hoy jueves día 10 de gracia usted va a estar viendo este vídeo después fui camino a casa de un para y no javier de jesús me invitaron por una cena hace tiempo ya vallegue javier me invitó para su casa me invitaron un par de panas más este solo está como que medio heavy y nada este para me invitó que van a conocer ya mismo para su casa es chef he estado en par de restaurantes durísimo también y voy para allá como todos los años el día de acción de gracia es para jartarse papear comer beber de todo así que voy para disfrutar con ellos me voy a quedar allá regreso mañana si quieren ver lo que va a pasar en estos días no deben de ver este vídeo porque arrancamos ahora yo voy dos días y la maleta hasta que yo hago parece que llevo él está bien bonito para una borrachera nos vamos a aportar bien vamos a aportar bien porque este vamos a pasar en familia y eso y aquí vamos a visitar el pana ya mismo lo van a conocer pero mira yo vengo aquí aquí me voy a quedar por ahí para adentro vamos allá vengo con un flow hijo de puta y no y no ese es el pana que lo que hay traje maleta mira traje maleta y la maleta ustedes quieren ver qué hay en la maleta vamos a abrirla para que ustedes vean yo les voy a abrir mi maleta ahora mismo aquí aquí hay la maleta y ropita y qué es lo que hay papi mira papi mira papiơ mamira aquí hay una china de mi maleta I Y hay mimas cosa hay no por aquí hay mala malaación más licor que que ropa no y esta gorrita aquí mira para mi pana y no la voy a dejar en el árbol el perro no va y no se tiró el evento culinario culinario aquí y está sirviéndose porque está como que muerto de ámbar este tipo no pasa que grande con acá pero les voy a presentar lo voy a enseñar que aquí no hicimos no conocimos son muchos aquí tenemos lo tradicional americano la que este lo que es la batata con el marshmallow el pavito que lo cocinan ahorita arroz con gandules ensaladita aguacate el postre otra ensalada aquí y ahora vamos para para donde está el el pavo este que ya está tiene las patas abiertas ya esto que está aquí este es el pavito y uno como fue que existe el pavito amarillado de aceite de oliva limón perejil cilantro sal pimienta ajo y un toque de secreto la gente se mata metiéndole mil cosas en la bien tradicional ahora sí te voy a decir el toque especiales herradura porque les voy a explicar y no lleva como un par de meses trabajando con herradura haciendo un par de cosas haciendo carne está haciendo un par de platos este para un concepto que él tiene la trabajando y me ha dicho más nosotros estoy haciendo un par de cosas con el tequila herradura y el agave de ese tequila el dulce a la proteína y lo que hace también que actúa como un mito tenderizer lo que hace es ustedes saben corrido y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya estoy bien borracho. Nos vamos a quedar aquí en un hotel. Martín. Maritín. Vamos a quedar aquí. So que mañana vamos para Miami. Miami. Mi blog se ha convertido como en un blog de jangueo. ¿Verdad? Ya ven que hay aquí. Aquí hay. Pesas de embuste. Y esto está cerrado. ¿Por qué esto está cerrado? ¿No? ¿Así? y la pasamos brutal de verdad que la esposa de giro nicole bueno la familia pere ferrari figueroa o water como yo sé que es un reúno sé que está lleno está nicole figueroa y ella hizo el pausa de la roca quedó brutal de verdad que a mí me encantó y está con estrés no que me quedó ellos hicieron arroz con gandules e hicieron el pavito no habito no fue un pavo de 20 libras que hicieron el la batata con batata dulce con más mero había ensalada ensalada de codito ensalada de 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 cuantas hondienda había allí y les quedó brutal entiende y malas costelerías que llegué yo con una costalidad y cuatro ya tú sabes mañana para el el restaurante ya la house que es lo que se llama que es donde trabaja el para mío este vamos a ir a miami mañana pero creo que se se jodió aquella también se jodió también y vamos para mañana mira yo no tengo full cover mañana vamos para miami buenos días hoy es black friday otra vez el sol este hoy estamos en miami bajamos de fort loiter a miami vamos aquí para el restaurante donde trabaja el pana mío el gino ferrari el chef caminar por aquí por miami está bien lleno es bien temprano son las 11 de la mañana y ya aquí hay filas por todas las tiendas filas por todas las tiendas me imagino la gente aprovechando del black friday y nosotros vamos a jaltarnos la panza otra vez porque así seguimos nosotros comiendo por todos lados y estamos en yale house vamos para adentro y ya aquí hay y ya aquí hay y ya aquí hay y ya aquí hay bueno ya salimos de restaurante pero no salimos ahora salimos hace rato nos saltamos allí y nos trató súper brutal este conocido un gerente también allí este cubano y la pasamos súper brutal hablamos allí probamos un par de platos que seguí yo trajo demasiado de mucha comida de verdad y me di una vuelta por aquí por miami por unas calles que hay que hay un par de tiendas como humor pero bien largo es el súper largo yo no lo pude hacer completo muchos restaurantes por el área muchos restaurantes de comida latina caribeña internacional de todo súper bonito acá yo no vengo a miami hace como guau hace como 15 años que no vengo a miami como tal y nada ahora a dar una vuelta por ahí aprovechar y bajar más tarde para allá para hacer así bueno gente este ya vamos a bajar para zarazota nos paramos aquí a comprar un cafecito comprar agua tanquecito de hayan al tanque de gas hasta aquí llegó el vídeo si te gustó el vídeo de la ley si no te gustó de like suscríbete a la de a la campanita porque te lleguen las notificaciones y no se pierdan los próximos vídeos que venimos por ahí hemos activado gracias por aquí por poco me mata